Propios y visitantes podrán disfrutar este fin de semana de las actividades culturales, show musicales, desfiles y exposiciones programados en el marco de las fiestas de Calarca 138 años. Desde la Administración Municipal dieron a conocer la programación que se desarrollará entre el 21 y el 23 de junio en la Villa del Cacique. El viernes a las 9 de la mañana estamos en la calle 36 con la feria Calarca Emprende, donde obviamente hay unos artesanos allí, unos emprendedores del municipio que han venido trabajando arduamente para que Calarca esté presente en muchas ferias y van a estar allí dando apertura de hecho. A las 6 de la tarde, el viernes, estaremos haciendo la octava Festival de Danza Urbana, Urban Fest, que se hace en el Teatro de la Casa de la Cultura y entraríamos al fin de semana, que es el sábado. El sábado, digamos que de 8 de la mañana a 12 del día, estaremos aquí en la Plaza de Bolívar haciendo eventos deportivos, donde está el cacique más fuerte y también a la par estaremos trabajando. Con la apertura de la feria artesanal microempresarial del occidente colombiano en el Colegio Robledo, estaremos hablando de la ruta del artesano calarqueño que va a quedar allí en la calle 42. La cabalgata infantil Caballitos de Palo será el evento central del sábado 22 de junio, donde se espera cerca de 500 niños y niñas para realizar un recorrido lleno de color, alegría y mucha diversión. Esta actividad es organizada por las empresas públicas de Calarca. Un evento magnífico para que lo disfrute todo el Quindío y todos los turistas que tenemos ya al fin de semana, donde a mediodía vamos a hacer la cabalgata de palo de los niños. Allí aspiramos de que, como mínimo vamos a tener 300 niños, pero aspiramos a que sean unos 500. Vamos a tener una apertura de esta cabalgata en el sector de las partidas, las amapolas, donde a cada niño se le va a entregar el caballito, el poncho y el sombrero, culminando obviamente un recorrido por la carrera 24, llegar a la plaza de Bolívar. Y allí les tenemos compartiendo con todos ellos un gran refrigerio. Sumado a esto, la tradicional feria y mercado artesanal microempresarial y manufacturero del occidente colombiano tendrá su apertura en las instalaciones del Colegio Robledo durante las fiestas de la Villa del Cacique.